Bueno, venimos de la zona de acampamento que es aquella Hicimos un caminito acá de un par de kilómetros por esta zona de esta piedra dura Y llegamos a este acantilado impresionante Allá donde estuve ayer, por allá creo que era, sí, en aquel filo Y este es otro acantilado, terrible Entonces llegan a ver con la cámara, pero igual hay embarcaciones Allá hay una, allá hay dos más Allá hay varios kayak inclusive Que se ven que vienen de Javia y van hasta La Rota O La Roca, no sé cómo se llama el otro pueblo que está ahí Que tal se ve al otro paisaje